En el avance, uno pensaría que una película de Hollywood en Nueva York. Al mejor estilo, mi amor, de Rápidos y Furiosos, una persecución vehicular terminó en un robo a mano armada precisamente en Nueva York y los videos se han vuelto obviamente rápidamente virales en redes sociales, ya que hoy en día con la tecnología y todo el mundo con un celular con cámara, pues gordito, parece que fuera unas escenas para una pelea. Venga, le contamos qué es lo que vamos a ver en las imágenes, que ustedes lo van a poder verificar ahora. Ahora se puede ver a un carro, Mercedes Benz, persiguiendo a una camioneta Toyota, como la choca en repetidas ocasiones, ¿para qué? Para terminar arrinconándola y llevándose un morral con dinero. Le cuento esto, el botín fueron 20 mil dólares en efectivo, no me han contado 90 millones de dólares. Pero te voy a decir algo, esto ya no va a alcanzar ni para el abogado, veamos las imágenes. ¡China! 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 Ahí estamos viendo las imágenes y muchos de los transcedentes que estaban pasando por esa calle llegaron a pensar, Ariel, que estaban grabando de pronto una película, una serie. Claro, porque muchas veces las calles de Nueva York son escenario para estas imágenes, pero no, señor, fue un robo a mano armada. Bueno, veremos después si nos logramos enterar qué sucedió con esto, las autoridades dieron con los filhos o no, o logramos salirse con la ciudad. Mira, 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 ay no, Dios mío.